En Clínica Ramírez le vamos a agradecer al Dr. Rafael Furlan por recibirnos, es algo cortito y preciso lo que queremos en el día de hoy, pero justo estamos en un día clave. Gracias por recibirnos, doctor. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por venir a visitarnos y por este tema que es muy importante hoy y siempre, ¿no? Claro que sí. Estamos hablando de los golpes de calor. En el día de hoy, según el servicio meteorológico, tenemos alerta naranja. Eso habla a las claras de que tenemos que extremar los cuidados. Para empezar, me gustaría que me diga qué es un golpe de calor, cómo se produce, quiénes lo padecen, cuáles son los síntomas. Bueno, las dos personas más posibles de padecer el golpe de calor son los bebés y los ancianos. Uno porque tienen la mayor concentración de agua, como en el caso de los bebés, así que el movimiento es mucho mayor y brusco. Y la otra punta, los ancianos, es por tener menos cantidad de agua. Entonces, ante cualquier cambio del ambiente, inmediatamente se ven perjudicados. Ahora, por estos dos hay que mantener la línea de la hidratación, primera medida. Claro que con hidratación y puesto al rayo del sol, no sirve. Quiere decir que tenemos que librarnos de los rayos solares, tenemos que librarnos de donde exista un ambiente donde no haya movimiento de aire, porque el calor sin movimiento de aire es mucho más dañino que donde corre ese mismo aire. Entonces, mantenerse a la sombra, la hidratación que dijimos recién, todo lo que se pueda y dentro de lo que significa hidratar, no hay otra cosa mejor que el agua. ¿Hay alguna recomendación de cuántos litros, por ejemplo? Y hay que tomarla por más que uno no tenga ganas. Sí, en realidad, de una persona de 70 kilos, entre 2 litros, medio y hasta 3 litros de agua, sería normal durante el día tomar, porque no solamente le sirve de hidratación, sino de lavado corporal interno. Lo que pasa es que todo el mundo toma agua cuando tiene sed, y no es esa la regla, sino que debe ser la costumbre, más bien, de decir yo tengo una botella y la llevo conmigo como cualquier otro elemento necesario de diario, y tomar esa cantidad de agua, más allá de la comida. Y seguramente va a estar liberado de cualquier consecuencia de este calor que estamos hablando en este momento. ¿Y el buen funcionamiento de los riñones, ni hablar? Bueno, el riñón es el primer que va a padecer a la hora de los golpes de calores, porque el riñón es el encargado de regular, en cierta medida, todo lo que significa los líquidos. Pero la piel regula el agua, la respiración regula el agua, la materia fecal muy poco, pero el riñón es el rey del regulador. Ahora, nosotros creemos que por la piel es poco, no, la superficie corporal del hombre es inmensa, y una transpiración profusa, acompañado de un ejercicio y no tomar agua. Es terrible como el riñón tiene que dejar de procesar orina para retener el agua que se está perdiendo por la piel. Así que, cuidado, tomemos líquido, porque si no, el riñón deja de orinar para darle agua al resto del cuerpo, por la piel, por la respiración, o en último caso, por la parte de materia fecal. Una persona que ya estaría bajo los efectos de un golpe de calor, ¿qué es lo primero que comienza a sentir? Bueno, se le va a bajar la presión, primera medida, se va a sentir mal, se va a sentir con calambre, se va a sentir estenuado, cansado y agitado, porque todo le resulta poco. Lo que debe hacer de inmediato es buscar un centro rápidamente, lógico, en ese sentido. Pero mientras tanto, tomar agua, agua, agua y agua, porque es la única manera de recuperar o devolverle al organismo, tal vez no con la misma velocidad que se pierde, pero por lo menos podemos prevenir o llegar hasta donde sea necesario para la atención que tenga el paciente. Hay mucha gente que está acostumbrada a hacer actividad física y no le importa si es verano, si es invierno, la hora que sea, tiene una rutina y la cumple, a pesar de... ¿no? ¿Qué le recomienda a esa jefe? Porque está bueno salir en otros horarios, hacer otras modalidades, cambiar rutina, para el que no la cambia, que lo vemos tipo 2 de la tarde, haciendo su trote de todos los días. Claro, son a veces compromisos que se hacen por el tiempo, por su trabajo, por un montón de cosas, pero que si pudiera cambiar en verano el horario del día por la tardecita o la noche, va a ser nada más que beneficio. Si además de poder cambiar el horario, puede ir medianamente cubierto, no acostumbre a ir en malla, por ejemplo, porque va a transpirar y va a perder peso, porque mucho tiene que ver con eso. No, que siempre tengan una cubierta encima, por lo que significan los rayos solares también. Así que... y que no salga a ser caminata, si no se va a llevar un líquido como para recomponer lo que va a perder. ¿Usted recomienda las bebidas que vienen con algunas sales y con algunos aditivos, por ejemplo, o el agua básicamente es lo mejor? Mire, para una persona normal, si lleva agua mineral, ya está. Ahora, si a esa la quiere hacer mejor, es echarle un sobrecito que viene de venta libre en un litro de agua y tiene todos los minerales necesarios para ese litro de agua para que tome y con eso es suficiente. Las cosas que se compran, yo ni las recomiendo ni las dejo de que cada uno la tome. Pero, lo puedo interrumpir porque cuando alguien también tiene una gastroneteritis, una diarrea, sale corriendo a comprar algunos de esos productos que encontramos hasta en la estación de servicio, en cualquier kiosco, en cualquier lugar, porque tienen tal cosa. ¿Eso es recomendable o no, doctor? Bueno, yo no soy el autorizado, pero el pediatra yo sé que le va a decir que lo que menos tiene que hacer es darle tomar cosas, estas bebidas que son... porque tiene sed, porque es rica, para que no se deshidrate. Yo le digo que no. El agua mineral es lo mejor que puede suceder porque usted le está poniendo al organismo una serie de elementos que puede que en ese momento no lo necesiten, como son algún energizante o cosas que todos tienen, cosas así. Bueno, no las necesita en ese momento. Lo que necesita es sal, potasio, o sea, sodio, potasio, agua. Ahí está. Esa es la maravilla del mundo. En cambio, si usted, además de eso, le pone esto, esto y esto, en un organismo donde está perdiendo equilibrio, lo va a perjudicar en cierta medida porque le está metiendo otra cosa que no tiene nada que ver con la deshidratación. Y hay gente que dice, yo me tomo tres mates, tres termos de mate por día. Me tomo la tacita del té, igual lo hago, me hago té helado en verano, es exquisito, todas esas cosas. ¿Qué hay de todas las infusiones habidas y por haber que se puedan ingerir que no sea solo el agua? Bueno, las bebidas con yuyos, y ahí incluyo el mate, en realidad no hacen daño. Y si están acostumbrados, siempre hace algo el yuyo. Así que el que toma infusión de esto, de lo otro, de acá, de allá, o el mate, precisamente, que me preguntaba, no dejan de ser un hidratador. Pero tener en cuenta que, por ejemplo, el mate, el mate está bien, si no lo tomo me duele la cabeza, etc. Pero el mate es producto y compañero de la gastritis crónica. Y eso la gente no lo tiene en cuenta. Y se toma tres termos de mate, y entonces tiene tres veces más gastritis o posible úlcera que otro. Entonces, yo digo, tomo mate prudentemente, está bien, o cualquiera de los otros tesis que uno quiera tomar, está bien. Pero sobrepasar es una medida determinada, es contraproducente, especialmente para el estómago y para la primera parte del duodeno. ¿Los jugos naturales de fruta que se exprimen, hidratan? Bueno, les voy a contestar como que hidratan. Sí, hidratan los jugos, hidratan porque están hechos con agua. ¿Qué recomienda? Por ejemplo, una persona dice, hago un licuado, por ejemplo, y exprimo algunas frutas y se lo agrego. Ah, bueno, ahora usted me aclaró un panorama. Todo lo que sea licuado, sea en casa, o va a un lugar y le dice, hágame un licuado de durazno con leche, durazno con agua, durazno con lo que quiera, excelente, excelente. Todo lo que venga de frutas, naturales o al natural, con agua, con leche, con, bueno, preparado. No le aconsejaría tanto azúcar, porque sabemos que el azúcar no es del agrado para nuestro organismo, pero bueno, un poco de dulcorante, lo que sea. Eso sí, está muy bueno, tomarse todos los licuados que quiera. Tendría tantas preguntas porque es extenso este tema, ¿no? Alguien dice un golpe de calor y, bueno, listo, ya está, uso ropa cómoda, tomo un poco de agua, no ando al sol. Pero la verdad que es muy extenso, ¿no? Está, por ahí va enganchada la gastroenteritis también, ¿no? ¿Han tenido algunos casos de golpes de calor o gastroenteritis aquí en Clínica Ramírez estos días? Bueno, ahora no tanto, hace un mes atrás, me parece, un mes y medio, tuvimos algunos casos y que logramos, que logra la gastroenteritis, es logra un agravamiento terrible de la deshidratación del paciente, porque si encima de transpirar, de tener fiebre, porque transpira tiene fiebre, de tener una enfermedad encima, de no tomar líquido, porque vomita, si vomita, vomita, sales, si tiene diarrea, elimina, sale. Así que realmente lo ponemos en una posición muy difícil y aunque no se le dé tanta importancia, una gastroenteritis severa, el riesgo del paciente es bastante interesante. Claro, ¿y qué hay que hacer para evitarlas? Bueno, en el periodo que uno lo pueda llevar, primero darle algo que evite el vómito y tratar de, por ese mismo momento, darle agua mineral, no le dé otra cosa, ni tecito, nada, agua mineral y concurrir, porque ese chico no va a andar de otra manera que no sea con infusión endovenosa, con todos los elementos necesarios que estén reemplazando lo que se está perdiendo, ya sea por boca, por intestino y mucho más teniendo en cuenta que tiene una enfermedad, una infección. Así que es todo un cuadro tóxico eso. Claro, sí. Últimamente hemos visto muchas noticias a nivel nacional y en otros lugares también, donde los papás se olvidan, digamos así, entre comillas, los chicos en el auto. ¿Lo ha visto, doctora, eso? Bueno, uno se pregunta cómo se puede olvidar. Yo me puedo olvidar, me olvido de muchas cosas, ¿no? Pero olvidarme de los chicos, de un chico adentro de un auto, me da la impresión que tiene un doble sentido. A ver, dice, lo dejo en el auto porque se supone que dentro del auto no falta el aire porque no está herméticamente cerrado. Pero hoy en día, cada vez los vehículos, con este cuento del acondicionador de aire y que todos son automáticos, usted le dice a veces por voz nomás, quiero 30 de grado y se pone a 30 grados. Bueno, eso quiere decir que el ambiente está muy controlado. Si está muy controlado y eso está todo cerrado, lamentablemente, tiempo más, tiempo menos, el oxígeno se va consumiendo, se va consumiendo. Y si no, pasa eso, por ejemplo, en las cajuelas del equipaje, de atrás de los vehículos, cuántas veces se han llevado cosas y se han tenido lamentable pérdidas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que... Además, las temperaturas a las que están expuestos los vehículos es impresionante en algún estacionamiento. Bueno, no lo deje al sol, porque al bebé lo sacan como al horno, le pone las papas y ya están. Sí. Porque... Ha sucedido que han terminado chicos muertos. Sí, yo lo he visto, lamentablemente, y por eso me preguntaba si cuál era el pensamiento de la mamá o del papá de pronto olvidarse de esa manera del chico. No entiendo, no logro entender que alguien se puede olvidar del chico. Cualquier otra cosa, sí, pero... Ni dejarlo por un ratito tampoco, que decir voy, entro a un negocio y salgo enseguida porque no se sabe lo que le espera dentro del negocio. Pero es que uno no sabe qué le espera la vida dos segundos después. Claro. Entonces, todo lo que yo deje en peligro a otro, no importa si es por un minuto, por una hora o por lo que sea, va a depender de mí. Si yo vuelvo y, bueno, si no vuelvo, ya vamos a ser los dos que no vamos a volver. Doctor, siempre es un gusto charlar con usted, agradecerle muchísimo todos estos consejos y esta charla y, bueno, hacerle saber que estamos a disposición. Bueno, muchas gracias y ustedes saben que a mí me encanta compartir con ustedes lo poco que yo sé y si no, siempre les digo, vengan que lo vamos a estudiar juntos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias.